hehehehe ¿y que? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid y vamos a continuar estamos en el mercado de traspasos ya lo sabeis y vamos a hacer fichajes hoy vamos a ver que tenemos por el centro de traspasos me habéis dicho bastantes cosas en comentarios y... bueno... he sacado varias conclusiones la primera de ellas Hummels a alguno me ha dicho que no que ella es muy mayor pero tampoco me habéis dado una solución la port no me termina de convencer así que nos vamos a quedar de momento con Hummels ¿que baja? pues lo vendemos en el mercado de invierno o la próxima temporada o lo que sea pero bueno ahora mismo tiene 88 de media y yo creo que está bien vamos a ir a por él vamos a ir a por Hummels ¿vale? va a ser lo primero que hagamos en el episodio ¿vale? nos hace falta un defensa y Hummels es un gran candidato ¿no? a ocupar el puesto de central ¿importante cuela? sí, sí que cuela pues... perfecto vale también tengo que deciros que no tenemos mucho espacio ¿eh? eso... puede llegar a ser un problema eh... tienen que salir jugadores ¿vale? ya he puesto bastante jugadores transferibles de hecho he puesto transferibles jugadores que... he subido de la cantera que tienen potencial menor de 80 porque me parece que son jugadores que no me van a servir de mucho así que... bueno pues... habrá que ver si... si voy vendiendo jugadores y tal vamos a ponerle algo así ¿no? yo creo que algo así... eh... lo saqué un poco menos un millón ochocientos dos veinte de sueldo vale... le pongo un millón ochocientos y me pide tres muy lógico a todo vamos a aceptarle y nos vamos a quedar ahora mismo sin presupuesto para fichar a un delantero ¿qué delantero? pues me habéis visto a Dybala y... y me ha dado por mirar a Dybala y tiene noventa y tres de media y es como vale... pues adiós Griezmann bye... adiós... eh... nos vemos en la próxima crack ochenta y nueve de media y noventa y tres Dybala pues claro... la diferencia es abismal ¿no? también la diferencia de precio va a ser abismal Griezmann lo tenemos por ciento cuarenta millones y Dybala... Dybala... pues va a costar más Dybala va a costar más pero bueno... como no tenemos ahora mismo ese presupuesto y creo que ni siquiera tenemos espacio en plantilla no nos vamos a olvidar de eso hemos fichado a Hummels ¿vale? y... bueno pues ya viene para el equipo titular evidentemente Hummels pasa a ser titular y Ramos pasa a ser nada Ramos es uno de los que tiene que salir pero junto a Ramos tienen que salir unos cuantos tío a ver si van llegando ofertas porque ahora mismo dependemos de las ofertas que nos lleguen si no nos llegan ofertas no podemos hacer nada hay que tenerlo muy en cuenta eso entiendo que van a llegar ofertas pero... no se cuanto van a tardar voy a enseñaros ¿vale? y aquí veis todos los jugadores que están transferibles Cristiano, Ramos, Messi, Neuer, Modric... James... otro tema del que íbamos a hablar si habéis estado atentos al canal el sábado subí el trailer de la nueva serie y claro pues... no hace falta dar más detalles no hace falta dar más detalles si no habéis visto el trailer de la nueva serie iros a verlo y ya está y no hace falta dar más detalles Peters también está transferible Javier Muñoz, Lien Hart... aquí hay jugadores que tienen todavía una progresión interesante podríamos decir pero... no llegan al centro de potencial estos jugadores ¿vale? así que... mira los vendo y... y ya está tío y hacemos espacio en plantilla ¿no? que no tenemos... ese espacio sabía que se me olvidaba algo sí, se me ha olvidado poner cedibles a todos los jugadores de la cantera he puesto... no, he puesto nada estos creo que ya estaban cedibles y se me ha olvidado poner al resto bueno da igual ya lo pondré yo fuera de cámaras y ahora vamos a avanzar y vamos a ver si llegan ofertas que es lo que... lo que nos queda por... por ver Casemiro por lo tanto eh... si pongo a James transferible evidentemente Casemiro nos lo vamos a quedar en plantilla ¿vale? Hummels nos ha costado 65 millones no es caro teniendo en cuenta como está el mercado no lo veo... no lo veo un fichaje caro ahora es cuando antes se ha cagado el mercado Hummels baja y... y... y me enfado y grito y... no, eso no va a pasar ¿vale? eso no... no va a pasar no va a pasar bueno tenemos partido con el Arsenal y con la Juve y vamos a ver... vamos a jugar esos partidos ¿vale? ya lo comenté en el episodio anterior vamos a jugar esos partidos ¿vale? eh... hay jugadores que no van a estar estoy viendo que Messi Casemiro y Alexandro están en el... en la Copa América y Pulisic también hay 4 jugadores no son muchos ¿vale? no son muchos los jugadores que perdemos y nada vamos a... a jugar el partido ¿vale? eh... vamos a ver que alineación saco la verdad mira... que... que sustituya automáticamente y... y yo lo cambio ahora aquí dentro creo que va a ser lo mejor porque así no se me guarda no quiero que se guarde vale... eh... vamos a ver... eh... han puesto a Maldonado a ver... vamos a poner a los que... a los que son suplentes ¿vale? si Messi no está juega a Odegaard ¿vale? va a jugar a Odegaard que es el sustituto si Alexandro no está Teo y aquí si no está Casemiro hombre... está Kovacic pero Marcos Llorente si que es verdad que es el sustituto natural si... pero si que es verdad que Marcos Llorente es el sustituto natural así que bueno... vamos a darle la oportunidad vale... pues venga... con este once ¿vale? vamos a jugar contra el Arsenal en profesional ¿vale? porque ya vimos... eh... el anterior... eh... la última vez que jugamos vimos que... eh... aficionado era demasiado... fácil vamos a jugar en profesional ¿vale? quiero... quiero una dificultad en la que no se... en la que no se ha complicado jugar para que podáis ver varios goles ¿no? porque... no... no es para que sea un partido ahí en... en leyenda... super tenso de un solo gol eh... ya que voy a jugar tío quiero que veáis unos cuantos goles que veáis... jugadas interesantes y por eso tío vimos que aficionado era demasiado fácil a ver si en profesional pues es la dificultad adecuada no lo sé vamos allá vamos a jugar eh... contra el arsenal y evidentemente os dejaré con los mejores momentos Tres clarísimo con dos extremos muy abiertos uno de los sistemas Kroos Bueno, 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 bueno Hazard queda bueno a tres y Kroos que la mete así fácil tío joder tío a ver si profesional también va a ser muy fácil madre mía hemos empezado aquí y... no sé creo que demasiado fácil eh a ver también hay que tener en cuenta que es un torneo de pretemporada Los equipos no van con sus mejores onces Pero, no sé, lo he visto un poco fácil para empezar ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Ay, oh, de Garo! ¿Dónde andaste? Madre mía, Asensio, tío, qué carrera Madre mía, Asensio Cómo se ha ido del defensa de espaldas Y cómo lo ha metido, tío Realmente el tiro tampoco ha sido tan bueno Pero bueno, ha marcado vos, que era lo importante Vamos a verlo repetido, porque el tiro ha ido centrado, la verdad Pero cómo se ha ido del defensa así de espaldas, tío Buenísimo, buenísimo Y después el tiro, se lo come un poco al portero Pero bueno, da igual Gol de Asensio Qué bien se ha metido Kroos entre líneas No me preguntéis por qué Y estaba, es que Me dudo de marca de Kroos, tío No sé por qué, pero vaya La jugada ha sido una combinación bastante buena Y acabado con Kroos, como digo, ahí En el punto de penalti y marcando Madre mía, marca Asensio después de ese rebote En el que Odegaard Pues bueno, hay que decir que Odegaard ha peleado Y el rebote ha acabado en Asensio Que ha marcado gol, ¿no? Vamos a verlo repetido Y Odegaard la ha peleado, vale La ha peleado Y ha servido para que Asensio se lleves el rebote y marcase El cuarto Qué bien llorente, tío Qué bien llorente Marca Asensio el tercero Marca el hat-trick Pero la clave ha sido llorente La clave ha sido llorente, tío Cómo ha llegado ahí al pase En el último segundo Para que Asensio marcase el hat-trick El quinto del partido Y madre mía, madre mía Qué partido Hazar que se mete para adentro Y mete el sexto Y ya está Minuto 90 Última jugada del partido, creo Y si no, pues La penúltima Y Hazar que recorta ahí al defensa Y la mete Con calidad Al palo largo Vamos a ver si esto acaba ya Tienes la pinta de que sí, ¿no? Va a acabar ya, no va a acabar ya Es el descuento Vale, sí Pita el final del partido Y bueno, pues Asensio Que se lleva el balón para casa Hat-trick Y 6-0 en el global Bien Buen partido, la verdad Buen partido Asensio funciona de delantero, ¿no? Claro, es que Tiene un tiro buenísimo Y además tiene todas las características De un media punta Tiene muy buen pase Tiene muy buen regate Es que de delantero Al menos para jugar Funciona bastante bien Quizá le falta un poco de velocidad No lo voy a negar Pero la verdad es que está Está muy bien, tío Bueno Que Griezmann se ha enfadado Porque no le he hecho caso Griezmann se ha enfadado Porque no le he hecho caso A ver, Griezmann No puedo ficharte No tengo presupuesto Y tampoco te iba a fichar Voy a fichar a Dybala Enfádate si quieres Pero a ver ¿Esto qué pasa? ¿Ya no puedo negociar con él nunca más? ¿O...? Ah, sí, sí Dentro de una semana Vale, vale, vale Es un cabreo temporal Dentro de una semana Puedo volver a insistir Vale, pues pasa un camión por ahí No sé Siempre tiene que pasar alguien molestándonos Si no es el de la moto Pues sí Es el camión Siempre, siempre tiene que molestar a alguien En fin Partido contra la Juve Pero antes espero recibir una oferta No jodas Es que sabéis que si nos metemos en el partido de la Juve No vamos a recibir ninguna oferta ¿No? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Os lo confirmo, eh Os lo confirmo 100% Porque después el partido de la Juve Yo creo que acaba ya el episodio Porque... Los partidos son un rato Pues... Pues nada Pues parece que aquí... Parece que aquí no... 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 Pasan Pasan completamente Vamos al partido A ver Que... Que no... No sé, la verdad Sustituye, sustituye automáticamente Y ahora vamos a ver La alineación para este partido Vamos a poner a la Juve Está verde Es que si hay sol y tal Creo que va a molestar un poco Creo que va a ser mejor la amarilla Creo que va a ser la mejor... Va a ser la... Va a ser mejor la amarilla Que va a molestar menos Este es a once titular No sé por qué está a la once titular Si vamos a jugar con el suplente Bueno, el suplente falta... Falta... Hostia, no jodas No jodas Sí, jódete Le he dado... Le he dado a jugar partido Eh... A ver Están todos los suplentes Menos Pulisic Y en el sitio de Pulisic Han puesto a Hazard Lo que haré pues era... No sé, la segunda parte Saco a otro Y ya está No pasa nada Eh... Pensaba que le había dado A dirección del equipo Eh... Estaba 100% seguro Bueno, vamos a ver el once de todas formas Eh... Es el once suplente Eh... Marcos yorente Teo y Odekar han jugado antes Hazard también Porque es el titular Y lo que haré pues será Sacar a Maldonado Seguramente después Después sacaré seguramente a Maldonado Y sacaré a alguno más de por aquí Eh... Para que tengan minutos Hecho Estoy por cambiarlo ya Pero... Gastar un cambio ya Es una tontería A ver, es una tontería Gastar un cambio ya Pero... Es que ha sido un fallo Ha sido un error Esto no debería haber ocurrido Y bueno Pues es lo que hay No sé cómo ponerlo La verdad Bueno, Maldonado O Siestro Que juega por la izquierda La verdad Los dos juegan por la derecha Pero... Bueno Maldonado Que es Siestro Lo vamos a poner Por la izquierda Y ya está Y... Nada Los otros cambios Pues los haré después O no los haré No lo sé Ya veremos Hostia Mira a Dolbers Que bien las mete ¿No? Que bien las mete Dolbers Tío Venga Venga Uf Buen tiro Que acaba Desde la frontal Al palo Muy bien Eh... ¿Me estáis vacilando Con los palos o qué? Buen balón De Maldonado Que remata Bellerín Es Bellerín No Creo que sí Creo que es Bellerín Sí Eh... Buen balón de Maldonado Como digo Que remata Bellerín Y marcamos El segundo ¡Oh! Maldonado Que jugador Tenemos Que jugador Hemos sacado De la cantera Madre mía Maldonado Eh... ¿Cuántos palos Van ya? ¿Tres? ¿No? Sí Tres Bueno, 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 bueno Méndez ¿Cómo está? Pero... Pero Méndez ¿Cuánto mide? Tío Era el primer balón Creo que tocaba con él Y... Y... Ha metido un buen gol Tío Ha metido un buen gol ¿Cuánto mide Méndez? Tío Mide... ¿Metro noventa? Por lo menos Tío Menudo bicho Por favor Que bien se lo ha dejado Méndez para Dolberg Que no ha fallado Delante del portero Y ya van cinco Tío Ya van cinco Ha acabado el partido Con este cinco a cero Y buen partido Tío Me ha gustado mucho Sobre todo el tema Canteranos Tío Los he probado Bien tío Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Maldonado Tío Maldonado Es un jugador muy rápido Tío Tiene muchísimo Regate Después Méndez Lo habéis visto Que es un bicho Tío Me da uno noventa y pico Y la verdad Tiene un buen tiro Ha tirado Ha tirado un buen tiro Ha marcado gol Y la verdad Es que me ha gustado Me ha gustado el tema De los canteranos Me gusta Me gusta muchísimo Bueno ya sabéis Que hemos jugado Los dos partidos Sabéis que no vamos A volver a jugar Un partido De lo que queda De temporada Pero bueno Ya veremos La siguiente Contra quien jugamos Y tal Seguimos entrenando A los jugadores Y seguimos a lo nuestro Lo que me ha extrañado De Maldonado Tío Que aparece aquí Con la melena Y en el partido Habéis visto Que iba con el pelo corto No sé Me ha sorprendido un poco Pero bueno Eso es lo de menos Tenemos una oferta De cesión Por Agustín Bello A ver si me parece muy bien Que me mandéis ofertas De cesión Pero tío Mandadme de traspaso El traspaso me interesa Un poco más ¿Sabes? Bueno Vamos a aceptar la oferta Vale Ni voy a negociar Ni nada Aceptar la oferta Ya está Y nada Vamos a intentar Que salga cedido Mi puesto en el club Me dice Modric Tu puesto no está en el club Tu puesto está afuera Modric Ya te lo he dicho Tienes que salir Bueno Vamos a seguir un poco más ¿Vale? Normalmente cuando juego Dos partidos Grabo 35 minutos Y todavía no llevamos Ni 34 ¿Vale? Así que vamos a seguir Un poco más A ver si hay suerte Llega una oferta Y podemos hacer algo Tenemos el partido Con el City De las semifinales De este torneo De pretemporada Torneo que nos vendría Muy bien ganar Ahí también os digo Y vamos con Con el equipo titular Con los cambios Que haya que hacer Va a jugar Maldonado Va a jugar Marcos Llorente Va a jugar Teo Hernández Y vamos a ver Si ganamos al Manchester City Marca Asensio Como delantero ¿Sabéis lo que pasa? Que si ficho a Dybala Voy a tirar a Asensio Banda No creo que sea un problema La verdad Ha marcado Maldonado Maldonado de verdad Marca Maldonado Bueno, bueno, bueno Maldonado Bueno, bueno, bueno Maldonado Ha marcado Benzema Para el City Pero Maldonado Ha hecho un doblete Cuidado Maldonado Cuidado Maldonado Que apunta muy alto Marca Hazard 4-1 Con goles del tridente Atacante Un doblete De Maldonado Y cuidado Mucho cuidado con este jugador Porque apunta muy, muy alto Dos mensajes Vale Me importa bastante, bastante poco Y vamos al partido con el PSG Porque es que No sé No me llegan ofertas No me llega nada Bello cedido Vale, oferta por mes Y venga, venga Ya van llegando ofertas 80 millones 80 millones A mí me dice que puedo pedir hasta 164 A ver, evidentemente no voy a pedir 164 Porque me parece una locura Me parece que no lo vale Me parece que no lo van a pagar Pero sí vamos a pedir 150 Vale La clave es que no se echen atrás La clave es que no se echen atrás Estoy pidiendo Casi 15 millones menos De lo que me dicen Que puedo pedir como máximo Casi 15 millones menos, eh Por favor, no os echéis atrás Vale Sigue aceptando negociar Vale Eso es un paso importante Vale 104 me han subido A mí me pedían 140 por Griezmann Creo que Messi No vale menos que Griezmann 142 Vale, un poco más Un poco más Para ir haciendo que suban Vale 121 Vale Vamos con 140 Vale No le he bajado mucho No le he bajado mucho, eh Igual se enfadan Igual se enfadan Porque solo he bajado 2 millones No lo sé He pedido Ni más Ni menos De lo que me han pedido Por Griezmann Que Griezmann tiene Menos años que Messi Sí, tiene menos años Pero también tiene menos media Eh Bueno, pues acabamos de Acabamos de desaprovechar Una oportunidad por Leo Messi Eh No van a llegar muchas Porque no hay muchos equipos Capaces de pagar 100 millones Por un jugador Ya sabemos que 140 No Pero estaban dispuestos A pagar 120 Igual tendría que haber Ajado más No lo sé No lo sé Dejadme en comentarios Cuanto creéis que puedo pedir Ya no solo por Messi Sino por el resto De jugadores de equipo Vale Y ya Pues iremos viendo Iremos viendo lo que podemos hacer En fin Lo vamos a dejar Por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós